Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Felicito a cada uno de los que están aquí hoy, porque estamos poniendo en práctica uno de los consejos bíblicos No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre Dígale al que está a la par suya, te felicito por haber venido Muy bien, que bueno que estamos acá, ese es uno de los buenos hábitos que tenemos que mantener Estamos compartiendo una serie que se llama Hábitos que dan vida Y este es uno de los hábitos que dan vida El congregarnos, el compartir juntos El alabar al Señor juntos El orar juntos El adorar al Señor juntos Allí envía el Señor bendición y vida eterna Un hábito es la repetición reiterada de una conducta Cuando sistemáticamente repetimos esa conducta Y llega a formar parte de nuestra vida misma Los hábitos Llegan a Convertirse En un estilo De vida Y ese estilo de vida Que honra a Dios Es el que nosotros tenemos que llevar Los hábitos no se heredan Usted puede ser una persona muy limpia y ordenada Pero sus hijos no nacen con el hábito de ser limpios y ordenados Hay que enseñarles ese hábito de ser limpios y de ser ordenados Usted no nació con el hábito Se adquirió Se aprendió a través de la repetición continua Por eso somos llamados a formar hábitos de vida Que construyan nuestra vida Nuestra relación con Dios Y nuestra relación con el prójimo Porque cuando adquirimos el hábito de ser amables con todos Eso construirá buenas relaciones con las personas Entonces nos llevaremos bien con nuestra pareja Nos llevaremos bien con nuestros hijos Con nuestras nueras Yernos Suegras En fin Con todo el mundo Porque adquirimos el hábito De ser amables ¿Qué tal si usted le regala una sonrisa a su vecino Y le dice ¡Qué gusto me da verte! La gente La gente cuando usted le sonríe y le saluda Responde Con una sonrisa Y con un saludo Los cristianos Debemos formar hábitos de vida Que honren a Dios Y A nuestro prójimo Todo creyente debe formar hábitos de vida Que le permitan establecer un estilo de vida Que honre a Dios Cuando la gente habla de usted Y dicen ¡Ay! Esa persona es buena gente Es todo un caballero Es amable Cae bien Es atento Todo ese tipo de opiniones Lo que hace es honrarla a usted Pero sobre todo Honrar A Dios Y es importante Que aprendamos nosotros Por eso A tener Buenos Hábitos Hablamos la semana pasada Sobre algunos hábitos Que debemos cultivar Uno de ellos es el de Compartir la palabra de Dios Predicar el Evangelio Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura Jesucristo dijo Vayan y prediquen el Evangelio El Evangelio son las buenas noticias de salvación Decirle a la gente que en Cristo hay esperanza Estamos rodeados de gente desesperada Amargada Triste Abandonada Deprimida Algunos Han llegado a sufrir la vida Tanto Que desean suicidarse Practicar la eutanasia Ya no quieren continuar aquí Pero nosotros tenemos buenas noticias Y por eso debemos decirle al compañero de trabajo De estudios Al vecino Al compañero del equipo deportivo Que hay esperanza en Cristo Que puede encontrar en el paz Que puede encontrar en el perdón Vida nueva Adquiramos el hábito de proclamar el Evangelio Donde quiera que vayamos Hablamos también de hablar para edificar Para bendecir A veces hablamos pero solo para criticar Hablamos solo para juzgar Hablamos solo para murmurar Hablamos solo para denigrar Hablamos solo para destruir Pero si en vez de eso Adquirimos el hábito de hablar para bendecir Y para edificar Contribuiremos a que la gente se sienta mejor ¿Por qué estarle subrayando a la gente sus defectos? Cuando tienen un montón de virtudes y cualidades Que podemos sacar a la luz Es tan importante Que nosotros Adquiramos ese hábito De hablar bien En vez de hablar mal El hábito de sacar primero la viga en nuestro ojo Antes que intentar sacar la paja en otros A veces nos proyectamos en otros Cuando estamos criticándolos Simplemente estamos hablando De algo que nosotros quisiéramos hacer O de un problema que tenemos nosotros Por eso Cuando los mismos estudiosos de la ciencia de la conducta Han escrito mucho respecto Hay un libro que se llama I am ok You are ok Yo estoy bien Tú estás bien Cuando yo estoy bien Los demás están bien Pero cuando yo estoy mal Todos están mal Por eso es importante Sacar primero La viga de nuestro ojo Por eso es importante Corregirnos nosotros Y una vez nosotros Y una vez nosotros bien Vamos a ver Mejor A todos No hay como tener problemas En la visión Allá en 1983 Hice un viaje A Amsterdam Me invitaron De parte de la asociación Evangelística De Billy Graham Para su primer congreso Para evangelistas Pero cabal Un par de días antes Me agarró Conjuntivitis ¿Cuántos han sufrido De conjuntivitis En la vista alguna vez? Eso es horrible Arde Uno no puede ver Le sale un montón de Cosas ahí en los ojos Así que me dieron Una pomada Que se llamaba Si mal no recuerdo Terranicí Y esa se la pone Usted en los ojos Así que iba yo Con los ojos Todos llenos De pomada En el avión No pude ver películas No pude leer Apenas pude hablar Con una señora Que iba A la par Mía Hija de un pintor Muy famoso Y fue interesante La conversación Pero Cuando uno no está bien Todo lo mira mal Como aquella señora Que se asoma A la ventana De su casa Y siempre critica A la vecina Ay que mal lava La señora Su ropa colgada Se ve toda sucia Hasta que un día Le lavaron la ventana Y cuando se asomó Dijo Ay que bonita Le quedó hoy La ropa A la señora Y es que se asomó Y es que tenemos Médico Y le dicen Mire El Señor Jesucristo Va a venir Mañana Para que le haga A usted Un examen General ¿Qué haría Ese médico Ese día? Limpiaría La clínica Se bañaría Bien Estaría Puntual A la cita Atendería A ese cliente Que es Jesús Con delicadeza Con empatía Lo examinaría Cuidadosamente Y no como aquel médico Que le dijo A su paciente Mire señora Le vamos a quitar El apéndice Pero ahí tiene cuidado Porque retoña ¿Qué haría Usted Como mecánico Si llegara Y le dijeran Mire Este es el carro Que va a usar Nuestro Señor Jesús En su gira Por todo Guatemala ¿Cómo dejaría Usted Los frenos? ¿Cómo dejaría Usted El aceite Del motor? ¿Cómo Trabajaría Usted Ese vehículo? Si todo Lo hacemos Como para A Dios Lo vamos a hacer Bien hecho Imagínese señora Que le dijeran Mañana Va a venir A almorzar A su casa Nuestro Señor Jesucristo ¿Qué haría Usted? ¿A esa noche No duerme Usted Emperifollándose Toda Limpiando La casa Sacando La mejor Vajía Aquella Que le regalaron Cuando se casó Hace 35 años Preparándose Para un Buen Banquete Para recibir A nuestro Señor Si hacemos Todo Como para Dios Lo vamos a hacer Bien hecho Lo vamos a hacer Bonito Lo vamos a hacer Con ganas Por eso Por eso Pablo Escribe en Colosenses 3 17 Y dice Y todo Lo que Hagan De palabra O de obra Háganlo En el nombre Del Señor Jesús Dando 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 A Dios El Padre Por medio De Él Todo lo que Hagamos Hagámoslo En el nombre Del Señor Y dando Gracias No se Queje Por el Trabajo Que Tiene Dele Gracias A Dios Por el Trabajo Que Tiene No se Queje Por la Vida Que Lleva Dele Gracias A Dios Por la Vida Que Lleva De ahí La historia De un Indio Americano Que Se Quejaba Porque No Tenía Mocasines Hasta Que Vio Otro Que Venía Atrás Que No Tenía Pies Que Importante Darle Gracias A Dios En Todo Dele Gracias A Dios Te va Caminando Al Trabajo Y Quejándose De que No Tiene Carro Dele Gracias A Dios De que Tiene Pies Y Puede Caminar Tiene Que Ir A Estudiar Dele Gracias A Dios Que Puede Estudiar Es Un Privilegio Para Pocos Pequeño Porcentaje Dos Tres Porcientos De De la Población Nacional Logra Salir De la Universidad Usted es Uno De los Que Está Ahí Estudiando Dele Gracias A Dios Ya No Se Queje Agradezca Agradezca Colosenses 3 23 Hagan Lo Que Hagan Trabajen De Buena Gana Como Para El Señor Y No Como Para Nadie En Este Mundo Si yo Sé que Hay jefes Desagradables Hay jefes Injustos Hay jefes Sobre Exigentes Pero Si usted Hace Lo que Hace De Buena Gana No No Va Costar Trabajar Con El Jefe Más Exigente Que Exista No Le Va Costar Trabajar Con El Equipo De Colaboradores Más Complicado Que Exista Hagan Las Cosas De Buena Gana Y Las Cosas Van A Ser Mejores Todo Lo Que Hacemos Debe Hacerse Como Para Dios Todo Lo Que Hacemos Debe Hacerse En El Nombre Del Señor Y Todo Lo Que Hacemos Debe Hacerse De Buena Gana Y Estas Cosas Deben Llevarnos A Ser Los Mejores En Todo Si Vamos A Hacer La Cosa De Esta Manera Vamos Estar Calificados Entre Los Mejores Médicos Los Mejores Obreros Los Mejores Servidores Los Mejores Maestros De Zona De Campeones Los Mejores En Todo Dos Establezca El hábito De Vivir Con Content Amiento Primera Timoteo 6 6 Dice Es Cierto Que Con La Verdadera Religión Se Obtienen Grandes Ganancias Pero Solo Si Uno Está Satisfecho Con Lo Que Tiene Está Usted Satisfecho Con Lo Que Tiene Si Yo Sé Que Usted Quisiera Estar Casada Con Bill Gates Pero Dele Gracias A Dios Que Está Casada Con Willy Pérez Gracias A Dios Consiguió Quien Le Hiciera El Gancho Bendiga Dios De que Consiguió Marido Hay otras Que Todavía Están Pidiéndolo Y Otra Que Se Quedaron Para Forrar Biblias Así Que Dele Gracias A Dios Por El Que Tiene Señoras Casadas Yo Sé Que No Tienen Al Esposo Ideal Pero Esté Satisfecha Con Lo Que Tiene Y Los Esposos Igualmente Pero Dele Gracias A Dios Por La Esposa Que Tiene Esté Contento Con Lo Que Tiene Probablemente Usted Quisiera Tener Un Vehículo Mercedes Benz Último Modelo Dele Gracias A Dios Por El Nissan Sentra Que Tiene Como Me dijo Un joven Una vez Tengo Nissan Sentra Me dio Jalón Y le Dije Vos Este Es Tu Carro No Es Nissan Sentra Se Entra Se Entra El Agua Se Entra El Polvo Se Entra Todo Se Entra Contento Con Lo Que Dios Le Ayudará Estar Contento Con Lo Que Tendrá Mañana Pasado Mañana Y Lo Que Venga Puede Que Sea Superior Mejor Pero Lo Importante Es Estar Uno Satisfecho Contento Versículo 7 Porque Nada Trajimos A este Mundo Y Nada Podemos Llevarnos Ah Todos Hemos Visto Morir A Alguien Muy Querido O No Tan Conocido Pero El Patrón Es Este Nadie Se Lleva Nada Ningún Funeral He visto Yo Que Vaya Acompañado De Un Camión De Mudanzas Y Que Ahí Van Los Muebles Ahí Van La Ropa Ahí Van Las Joyas No Las Joyas Se Las Quitan Hermano El Reloj Ay Yo Por razones Sentimentales Le voy A quitar El reloj A mi Papá Nada Se Lo Lleva Por eso Estamos contentos Con lo que Tenemos Ahora Porque Nacimos Sin nada Todo lo Que usted Lleva Puesto Todo lo Que usted Tiene Ahora Todo eso Es Ganancia Usted Nació Sin Nada Y Ahora Tiene Reloj Tiene Anteojos Tiene Tacuches Tiene Carro Tiene Casa Tiene Un montón Estoy contento Con lo que Tiene Porque Eso Le va A servir Mientras Este Aquí En la Tierra Después Se va A ir Claro Allá Le espera Algo Mejor Allá Le espera Algo Mejor Así Que No Se Ponga Triste Lo Que Nos Espera Es Superior A Lo Que Está Aquí En La Tierra Así Que Si Tenemos Ropa Y Comida Contentémonos Con Eso Claro A veces En la Vida Las Situaciones Se ponen Tan Complicadas Ahora Que El Tema De Los Inmigrantes Está Cada Vez Más En Boga Y Toda La Vida A Través De Los Siglos Siempre Ha Sido Así La Tribu De Israel Fue Las Tribus De Israel Fueron Esparcidas En La Diáspora Y Fueron Por Todos Lados Allá En El Antiguo Testamento Iban Con Inmigrantes A Otros Países Y Tuvieron Que Sufrir Hambre Y Tuvieron Que Sufrir Frío Y Tuvieron Que Sufrir Menosprecio Y En Algunos Casos Esclavitud Y Explotación Igual Pasa Con Todas Las Razas En Todo El Mundo Y Por Eso Es que Pablo Dice Si Tenemos Ropa Y Comida Contentémonos Con Cuando A Usted Le Dicen Mire Acaban De Decir Que Si No Se Va Hoy Lo Matan Mañana Que Hace Usted Ah Que Me Maten No Hace Lo Posible Por Irse Y Lo Que Le Importa Cuando Se Va Es Por Lo Tener Comida Y Vestido Con Eso Y Si No Por Lo Menos Comida Pero Usted Está Ahí Mi Hermano Amado Contentémonos Con Eso Algunos Están Hoy Solo Con Eso Con Comida Y Con Vestido Pero Nosotros No Solo Tenemos Comida Y Vestido Sino Que Dios Nos Ha Dado Un Montón De Cosas Más Y Todavía Queremos Más Eso Es Lo Que Nos Complica Por Eso Dicen El Nueve Los Que Quieren Enriquecerse Caen En La Tentación Y Se Vuelven Esclavos De Sus Muchos Deseos Estos Afanes Insensatos Y Dañinos Hunden A la Gente En La Ruina Y En La Destrucción Porque El Amor Al Dinero Es La Raíz De Toda Clase De Males Por Codiciar Algunos Se Han Desviado De La Fe Y Se Han Causado Muchísimos Sinsabores El Amor Al Dinero La Canción Decía Todos Queremos Más El Que Tiene Diez Quiere Tener Veinte El Que Tiene Veinte Quiere Tener Treinta Todos Queremos Más Si Ahora Tenemos Diez Estemos Contentos Con Los Diez Hermanos Si Más Adelante Si Uno Da Quince Pues Gloria a Dios En La Parábola De Talentos Dice Que Le Dio Uno A Uno Dos A Otro Y Cinco A Otro Dios Le Da Cada Uno Como Quiere Si A Usted Le Dieron Uno Con Ganas Con Entusiasmo Y Contento Al Año Quizás Va Multiplicarlo No es decir que seamos conformistas y perezosos y abandonemos nuestros esfuerzos No Que la actitud sea de contentamiento y eso nos hará felices siempre porque estaremos contentos cuando tengamos un pantalón y estaremos contentos cuando tengamos dos o tres o seis pero lo importante que nosotros estemos contentos y no codiciemos Porque eso nos puede desviar de la fe Alégrese de que todos los que lo rodean a usted tengan más plata que usted así no le piden prestado la poca que usted tenga alégrese de que los demás viajen por todo el mundo así no lo envidian cuando usted sale y se va al irtra de reo Alégrese de que todos los demás estén muy llenos de bendiciones porque así usted va a pasar desapercibido a la par de todos ellos Usted que también está lleno de bendiciones Por eso hay que alegrarse cuando los demás son bendecidos porque nosotros también somos bendecidos No tendremos que estar ayudando a un montón Gloria a Dios Por las bendiciones que Él nos da Hebreos 13.5 dice Manténganse libres del amor al dinero Y contentense con lo que tienen Porque Dios ha dicho Nunca te dejaré Y jamás te abandonaré Ah esta es una promesa hermosa hermanos Yo la he visto en mi vida Nunca te dejaré Jamás te abandonaré Ay pastor y que voy a hacer cuando sea viejita Tranquila viejita El Señor que la cuidó de bebé Cuando usted no podía hacer nada porque era una bebé De un mes de nacida Y le hizo vivir hasta los 90 años El que la cuidó cuando era una inútil bebé La va a cuidar ahora que es una inútil viejita El Señor nos cuida Él no nos abandona Jamás te dejaré Jamás te abandonaré No se preocupe Ay pastor y que voy a hacer ahora que se murió mi papá Trabajar mijo Tu papá se murió Y ahora no hay quien te pague todo ¿Qué tienes que hacer? Lo mismo que hizo tu viejo Trabajar Esforzarte Y la gran mayoría que yo conozco Que hoy están disfrutando De las mieles de su cosecha de triunfo Sembraron con sudor y lágrimas Las semillas de su trabajo Y ahora a los jóvenes les toca también Sembrar con sudor y con lágrimas El trabajo que los va a llegar a hacer viejitos Chileros Viejitos generosos Viejitos bendecidos Hermanos amados Yo puedo decir como David Fui joven y ahora que soy viejo No he visto justo desamparado Ni su descendencia Que bendigue pan Él se encarga De nosotros Y de nuestra descendencia Porque él es el que provee Pero recuerde El amor al dinero No conviene Y es el amor al dinero El malo El dinero no El dinero es neutro El dinero puede ser bueno o malo Depende para que lo use usted Pero el dinero en sí No tiene maldad Así que no perdamos el norte Hábito 3 Establezca el hábito de ser generoso Con la obra de Dios Proverbios 3.9 dice Honra al Señor con tus riquezas Y con los primeros frutos de tus cosechas Así tus graneros se llenarán a reventar Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo Bueno, todos queremos Tener abundancia Todos queremos tener tanto Que podamos suplir nuestras necesidades Y compartir con los demás Eso es ser generoso Pero Dios dice que debemos honrarle a Él Con nuestras riquezas Creo que es oportuno abrir nuestra Biblia En primera de crónicas capítulo 29 Y leer unas palabras puntuales Que dijo el rey David Cuando todo el pueblo se volcó Con generosidad Trayendo ofrendas Para la construcción del templo Vean lo que dice Primera crónica 29.10 Entonces David Bendijo así al Señor En presencia de toda la asamblea Bendito sea el Señor Dios de nuestro Padre Israel Desde siempre y para siempre Tuyo son Señor Tuyo son Señor La grandeza y el poder La gloria La victoria Y la majestad Tuyo es todo Cuanto hay en el cielo Y en la tierra ¿De quién es todo Lo que está en la tierra? Así que no diga más Mis hijos Porque de quién son No diga más Mi esposa No Está muy linda su esposa Pero no es suya Del Señor Tuyo también es del reino Y tú estás por encima de todo De ti proceden la riqueza y el honor Tú lo gobiernas todo En tus manos están la fuerza y el poder Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos Por eso Dios nuestro te damos gracias Y tu glorioso nombre tributamos Y a tu glorioso nombre tributamos alabanza Pero ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que podamos darte estas ofrendas voluntarias En verdad tú eres el dueño de todo Y lo que te hemos dado De ti lo hemos recibido Ante ti somos extranjeros Y peregrinos Como lo fueron nuestros antepasados Nuestros días sobre la tierra son solo Una sombra sin esperanza Señor y Dios nuestro De ti procede todo cuanto hemos conseguido Para construir un templo a tu santo nombre Todo es tuyo Yo sé mi Dios que tu prueba los corazones Llama a la rectitud Por eso con rectitud de corazón Te he ofrecido voluntariamente Todas estas cosas Y he visto con júbilo que tu pueblo Aquí presente te ha traído Sus ofrendas ¿Cuántos le han traído una ofrenda al Señor Alguna vez en la vida? ¿Cuántos han traído al Señor Alguna ofrenda en la vida? Dígalo con gozo Dígalo con gusto Dígalo con fe ¿Cuántos han traído al Señor alguna vez Una ofrenda? Mis hermanos amados Cuando le traemos al Señor Nuestro diezmo Estamos Reconociendo Que de lo que recibimos del Señor Estamos dando una porción Porque todo es del Señor Mi sueldo No es su sueldo Es de su mujer No pero además De no ser su sueldo Sino ser de su mujer Todo eso de quien es Del Señor Mi casa en Miami No es su casa De quien es Bueno del banco Porque no la ha pagado Pero es del Señor El carro No es mi carro Es De Dios Por eso Si fuéramos suficiente maduros Y salimos un día Y nos quedamos con las llaves en la mano Porque se robaron el carro Podemos decir con toda propiedad Señor se llevaron tu carro Ay mira que hace para darle a este tu siervo Otro transporte Porque de él es todo Vale la pena Ser generoso Con la obra de Dios Yo bendigo al Señor Porque aquí entre nosotros Hay gente muy generosa Que es la que hace Que la obra del Señor Se sostenga Pero no cree que usted también podría ser De esos generosos Dígale a su vecino Seamos generosos hermanos Si hermanos Que la unción del Espíritu Caiga sobre nosotros Y pase directamente Sobre el codo padre Para que se nos afloje Y podamos nosotros También ser Generosos Alguien le cayó Sin abundancia En abundancia cosechará Cada uno debe dar ¿Quién debe dar? Cada uno debe dar Según lo que haya decidido En su corazón No de mala gana Y por eso les decimos A veces Que usted no tiene culpa Por la cara que tiene Pero si por la cara que pone Cuando su esposa le pide Lo delgasto ¿Qué cara pone? Ponga buena cara De todos modos Le va a tener que dar Así que ponga buena cara Cuando el hijo le pide Para los zapatos Que necesita Ponga buena cara Désela Que el pobre se acuerde Cuando esté en el velorio suyo Tan amable que era mi papá Yo le pedí a él Tan sonriente Como me daba Cada uno debe dar No de mala gana Ni por obligación Porque Dios Ama Al que da Con alegría Dios puede hacer Que toda gracia Abunde para ustedes De manera que siempre Repito De manera que siempre En toda circunstancia Tengan Todo lo necesario Puede ser que le toque Pasar por una época De escasez De vacas flacas Pero el Señor Le va a dar siempre Todo lo necesario Puede que le toque Pasar algún día Por una enfermedad grave Que le vacíe Las cuentas bancarias Por lo cara que es Pero el Señor Le dará siempre Todo lo necesario Puede que le toque Pasar por una época De persecución De extorsión De chantaje De exilio Lo que sea Pero el Señor Siempre Le dará Todo lo que sea Necesario Siempre De manera que siempre En toda circunstancia Tengan todo lo necesario Y toda buena obra Abunden ustedes Como está escrito Repartió sus bienes Entre los pobres Su justicia Permanece para siempre El que le suple Semilla Al que siembra También le suplirá Pan Para que coma La semilla La semilla que el Señor Nos da Es para sembrarla Pero al sembrarla No nos vamos a quedar Sin pan Así como el campesino Toma la mejor semilla Y la siembra Y pareciera que Estuviera tirando Su pan Estuviera tirando Su comida A la tierra Pero el Señor Se encargará Que mientras Esa semilla Da fruto Él tenga El pan cotidiano Nosotros En la vida Tenemos que aprender A sembrar En la obra Del Señor Lo que Él nos da Y no nos hará Falta Pan Para comer Aumentará Los cultivos Y hará que ustedes Produzcan una Abundante Cosecha de justicia Ustedes serán Enriquecidos En todo sentido Repito Ustedes Serán Enriquecidos En todo sentido ¿Creen esto? Ustedes Serán Enriquecidos En todo sentido Hay hermanos Que creen Que el Señor Nos va a enriquecer En fe Nos va a enriquecer En amor Nos va a enriquecer En gracia Pero aquí Pablo Claramente dice Ustedes serán Enriquecidos En todo sentido ¿Para qué? Ahí está el propósito En toda ocasión Puedan Ser Generosos ¿Para qué? ¿Para qué nos va a enriquecer El Señor En todo sentido? Para que en toda ocasión Podamos ser ¿Qué? Generosos Bueno viene la ocasión De recaudar Diezmos Y ofrendas Para sostener La obra del Señor Ahí es una ocasión Para ser Generosos Viene la ocasión En que Nuestros Hijos A lo mejor Ya casados Se les enferman Nuestros nietos Necesitan Ayuda Una ocasión Para ser Generosos Nuestro vecino Se queda Sin su casa Porque se le quemó Es una ocasión Para ser Generosos El volcán Hace erupción Y se quedan Sin casa Todos los que estaban Ahí cerquita Es una ocasión Para ser Generosos ¿Para qué? No se permite El Señor Ser enriquecidos Para que seamos En toda ocasión Generosos Así que si el Señor Le ha dado a usted La riqueza Recuerde Que es para que La administre De manera Que el que necesite Sea la obra Del Señor O cualquier Necesitado Usted Pueda ser Generoso Todo creyente Es llamado A sostener La obra De Dios Repito Todo creyente Es llamado A sostener La obra De Dios Se ha Analizado Que en la mayoría De iglesias El 20% De los miembros Diezma Para sostener Para sostener Al 100% De los asistentes Quiere decir Que hay 80% Que andan De Grolis Se sientan De Grolis Están disfrutando De todo De Grolis Porque hay un 20% Que está Haciendo Generoso Y dando Sus diezmos Para la obra Del Señor Usted De cuáles es Del 20% Que diezma Y sostiene Al 100% O del 80% Que solo viene A criticar Ese pastor Otra vez Hablando De Pisto Tenemos Todos Cada uno De verdad Dígale a su vecino Cada uno De verdad Así que Oigan Cuando pasemos Por los tiempos Y las ofrendas Usted Métase la mano En la bolsa Aunque sea un pañuelo Ponga ahí Pero Todos Debemos Dar Eso es Importante Para eso El Señor Nos permite Ser Enriquecido Para que seamos Generosos Con la obra De Dios Tres Y cuatro Para ser Generosos Con El Necesitado Primera Timoteo 6 17 Dice A los ricos De este mundo Mándales Que no sean Arrogantes Ni pongan Su esperanza En las riquezas Que son Tan Inseguras Si no en Dios Que nos Provee De todo En Abundancia Para que Lo Disfrutemos Para que Nos provee Dios De todo En abundancia Para que Lo Disfrutemos No sea De los que No comen Donas Por no Desperdiciar El hoyo No sea De los que No comen Banano Por no Desperdiciar La cáscara No sea Tacaño Con usted Mismo Coma Disfrute Si tiene Pan Calientito Fresco Hoy Coma Mañana Ya no va a estar Caliente Dentro de un mes Va a estar duro Disfrute Tiene un carro Bonito Góselo Tiene una esposa Guapa Igualmente No lo deje Allí Para que Se Pasen Los años Y sea Otro Que lo disfrute Porque Cuando usted Se muera Todo se queda Se queda el carro Se queda la casa Y se queda la viuda Con toda su plata Entonces Mejor Disfrute A la señora Hoy Todo Lo que Pueda Versículo 18 Mándales Que hagan El bien Que sean Ricos En buenas Obras Que sean Ricos En que Buenas Obras Y generosos Dispuestos A compartir Con lo Que tienen Dispuestos A compartir Lo que tienen Dispuestos A compartir Lo que tienen Mire Si usted Fuera Verdaderamente Más honesto Consigo mismo Llegaría A su closet Y sacaría Todo lo que tiene ahí Que no le queda Y que usted Piensa que le va a quedar Dentro de unos años No señora Usted solo va para arriba Para arriba Para arriba Es difícil Que vuelva Para abajo Para abajo Para abajo Saque todo eso Que no le queda Y déselo A las vecinas Que si les queda Felices van a estar Las gorditas Del barrio Felices van a estar Sus compañeras De trabajo Comparta Lo que tiene Si Dios Le ha dado Comparta Mire El año pasado Al seminario De matrimonios Y esto pasa Casi todos los años Habían unas parejas Que querían ir Pero No tenían Para pagar Entonces vino Alguien y dijo Yo voy a pagarle A esta pareja Pues una de las parejas A la que le pagaron El año pasado Para ir Retiro de matrimonios Que hacen allá En Panajachel En noviembre Este año Llamó diciendo Miren Nosotros ahora Que fuimos bendecidos Por la generosidad De alguien Que nos pagó El retiro Ahora nosotros Vamos a pagarle A dos parejas Para que vayan Ah que bonito Si o no Que bonito Eso es Generosidad Miren No se necesita Mucho Para quedar bien Es importante Que nosotros Seamos Generosos Y compartamos Lo que tenemos Hecho 20 35 Con mi ejemplo Les he mostrado Que es preciso Trabajar duro Para ayudar A los necesitados ¿Por qué dice Pablo O para qué dice Pablo Que es preciso Trabajar duro? Para ayudar A los necesitados Si Yo sé que los primeros Necesitados Son sus propios hijos De ahí están Hay que ayudarlos Su propia esposa Su propia suegra Su mamá Su papá Hay un montón De necesitados Alrededor nuestro Y trabajamos duro Para ayudar A los necesitados Primero los de la casa Y luego los de la vecindad Y luego los que están Aún lejos En otras Naciones La provisión Económica Es para ayudarlos Recordando las palabras Del Señor Jesús Hecho 20 35 Hay Más dicha En dar Que En recibir Hay más dicha En dar Que recibir Mi esposa Yo estábamos viendo El noticiario Hace un par de noches Y vimos ahí Una Historias Que son noticias Le llaman En ese noticiero Y salió Un par de esposos Ya maduros Que dice Que vieron La noticia De que había Un hombre Que necesitaba Una silla de ruedas Y una secadora Y en ese momento Dijo el esposo Yo sentí En mi corazón El deseo De ayudar A este hombre Y así que Llamé Nos pusimos De contacto Y ahí Fotografiaron Al hombre Que había hecho La petición Le dieron Su secadora Le dieron Su silla de ruedas Y el hombre Estaba feliz Y el Hombre maduro Que las dio También feliz Pero ahí Dije yo De veras Hay más dicha En dar Que recibir Porque hay más dicha En dar Una silla de ruedas Que recibirla Si o no Usted da la silla De ruedas Y queda contento Se toma la foto Y que bonito Pero el otro Pueblo va a tener Que empujar La silla de ruedas Por toda la vida Hay más dicha En dar Que en recibir Mi hermano amado Ese hábito Hay que adquirirlo Seamos generosos Y hoy cuando salga Le dice a su mujer Hoy te voy a invitar A un hot dog Ahí la gasolina De zanga Dos por treinta Sea generoso Si no tiene mucho Pues yo sé Que va a estar feliz Con su hot dog Ahora si quiere Darle algo más Pues ahí está San Lucas En el mercado Hay buenos caldos Por supuesto Si quiere llevarle Al camino real Pues también Ahí te vas a tener Que echar unos Varios cientos De quetzales Pero chispispos Hasta los ricos Tienen Disfrute Lo que tiene Mi hermano Y agarre El hábito De ser generoso Vale la pena Vale la pena Vale la pena Aleluya Aleluya Mis hermanos Amados Las riquezas No nos dominan Aquí nosotros Damos de lo que El Señor Nos dio Y Él es fiel Con el que siembra Cosecha Mis hermanos Amados Pero la Biblia Dice Dame Hijo mío Que Tu corazón Y el Señor Se agrada De nuestros Diemos Y ofrendas Pero sobre todo De que le entreguemos Nuestro corazón Porque en Él Está la vida De allí Salen los malos Pensamientos Y cuando le entregamos El corazón Al Señor El Señor El Señor pone En nosotros Su Espíritu Santo Y nos da el poder Para vencer Los malos Pensamientos La carne El pecado El mundo Al diablo Y podemos tener Una vida nueva En Cristo Yo quiero invitar A todos A ponerse de pie Un momentito Y quiero Invitar también Ahora que estamos De pie A cualquier Persona Que todavía No conoce A Jesucristo Como su Señor Y salvador Y salvador Personal Y hoy Quiere Empezar Una vida Nueva En Cristo Que ahí Donde está Me lo indique Poniendo Rápidamente Una mano En alto Y me diga Pastor Ore por mí Yo quiero Esa paz Esa salvación Quiero confesar Mi fe En Cristo Jesús Si hay alguien Que necesita Del Señor Esa vida Hay alguno Hay alguno más Hay alguien más De arriba En el palco Quizás hay alguien Que quiere entregar Su vida Al Señor Voy a pedir Por favor A los que levantaron Su mano Que salgan De su lugar Y vengan Al frente Y si hay alguien más Que quiere entregar Su vida Al Señor Salga De su lugar Y venga Y venga Aquí Al frente Vamos a orar Por usted Y pedir al Señor Que le conceda Esa salvación Hay alguno más Hay alguno más Que a los servidores Hicieron espacio Para que usted Pueda estar aquí Con nosotros En esta oración Importante Si hay alguno más Salga ahora De su lugar Venga Venga aquí al frente Vamos a orar Por usted Si hay más Si hay más Salga ahora mismo Venga Si usted está En el palco Salga de su lugar Y baje ahí A la baranda Los servidores Le van a acompañar Es más Ya hay alguien Ahí en la baranda Si Ya hay Ya están ahí Algunas personas Que bueno Siguen acercándose Que bueno Y ahí vienen Otros más Salga mi hermano Si ahí viene otro Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gloria a Dios Que bueno Nos alegramos Y en el cielo Dicen que cuando esto ocurre Hay fiesta Y aquí en la frater Mantenemos al cielo Enfiestado Todo el tiempo Con todas estas almas Que vienen a los pies De Cristo Los mantenemos Enfiestados En el cielo Y por eso Hay que celebrar Aquí también Gracias Señor Por favor Ustedes que están Aquí al frente Y si hay alguno más Corra Venga Vamos a orar Con ustedes Y con los que están Ahí en el palco Buen grupo En el palco Que me alegro Digamos juntos Padre nuestro Sé que soy pecador Y me arrepiento Por todos mis pecados Toma mi vida Señor Transformala Hazme de nuevo Confieso que creo Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Que murió en la cruz Del Calvario Fue sepultado Fue resucitado Y ahora está sentado A la diestra de Dios Padre Y vendrá otra vez Por su iglesia Por mí Transforma mi vida Señor Llena mi corazón Con tu presencia Y con tu Espíritu Santo Padre yo bendigo A este grupo de personas Que espontáneamente Ha respondido Al llamado Que hemos hecho hoy Para recibir a Cristo Jesús Como su Salvador personal Bendice a cada uno Señor De los que están Allá en el palco Haciendo lo mismo Que los que están aquí Al frente Y algunos Que seguramente Allá viéndonos Por Facebook Live O Frater.tv O por la televisión Han hecho también Esta oración conmigo Bendicele Dios Y que podamos Dios Eterno Seguir Adelante En tus caminos Guárdales de todo mal Librales ahora mismo Librales ahora mismo De todo temor De todo rencor Arranca todo vicio Toda cadena Toda atadura Y que podamos ver A estas personas Como nuevas criaturas Crecer en gracia Y en conocimiento Y en conocimiento Tuyo Señor Y Señor Con más gusto Consagramos a ti Hoy también Estos diezmos Ofrendas Y promesas De fe Es gracias Señor A la generosidad De tu pueblo Que podemos Sostener esta obra Y llevar a cabo La gran comisión Que tú nos has Encomendado Bendice Padre A cada uno Que hoy Como habitualmente Lo hace Ha traído Sus diezmos Sus ofrendas Sus promesas De fe Y bendice Aquellos que hoy Se motivaron A empezar A cultivar Ese buen hábito De ser generosos Para con la obra De Dios Y para con el necesitado En el nombre De Jesús Te lo pedimos Señor Amén Amén En práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos A nuestro correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala ia A primeraπε Que se Nate Al timesterno En embarque Que se acredita Para su vida Que se ve Aす Gracias.